¡Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream! Vamos a jugar hoy Karn Mentals o Karn Elementals o Omnath Karn, como lo queráis llamar. Bueno, esto es un mazo que salió para el Pro Tour y no lo hizo mal de todo, tampoco lo hizo excesivamente bien. Pero bueno, es una elementales, bueno, elementales, llevamos siete elementales que lleva anillos, Karn y Halflings. Ya he dicho varias veces que el Halfling no me parece una carta extremadamente buena en los mazos de elementales, pero esta versión creo que mejora mucho, primero porque llevas más cortes altos legendarios, los Karn, los Anillos, los Omnath, los Bren, los Teferis... Al final llevar 19 cartas a las que el Halfling ayuda, mola bastante. Luego llevamos seis cartas de aceleración, cuatro Bindings, Lightning Balls, Ending... Bueno, pues vamos a intentar entretener la partida con el Karn y ganarla... Entretener la partida con el Omnath y los Solitudes y ganarla con el Karn. Ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Supongo que el mazo debe ser un poco... Bueno, un poco. Bastante más soft contra... Contra... ¿Cómo diré? Contra UR que de lo normal. Esto también quizás de menos jugar una balista de banquillo. Un poco la vida. Buenas, Miki. Si lo he dicho bien. Sí, si el problema... Mi problema no es que las cartas de banquillo sean malas, sino que te empiecen a hacer spellpies y cosas así y palmes. Hola, Darío, ¿qué tal? He estado mirando lo del cine, Darío, y mañana seguro que tampoco podemos y quizás el miércoles. Hay que... Tengo que mirar, pero bueno. A ver, Trioma, Verde, Rojo... Somos Bren y en principio esto dice que nuestro oponente juega el Dracitrón, así que Bren más me cagao la Random Voseiju. Buenasca de buenas... Cuando pueda. Aquí no tengo fetch, pero bueno, voy a jugar esto y ya veremos. No juega el Dracitrón, como decía esto. Bueno, también desde hace 10 días. Santana, Overground, tiene 3. Un token, lo podemos matar. Ah, se va a comer el... Ah, lo firmo. Firmamos eso. Firmamos que se mate el Halfling por matarnos al Bren todos los días de mi vida. Voy a meter el Trioma y lo voy a pasar. Aquí no tengo blanco ahora mismo, pero bueno, luego azul, rojo, verde, blanco. Le tiro un shorts. Carta de cementerio. Voy a hacer Omnath y robar carta. O puedo hacer Karn. Seguramente me vaya a hacer Orko a la vuelta. Voy a hacerlo con la Voseiju, porque es rojo, verde. ¿Me he metido fetches? Sí, llevamos fetches. Un número razonable. 3, 7... Bueno, no se me ha robado ninguna. No se pretende que he robado una Fetchland. Puedo meter la jaula. Voy a coger la Picking para empezar. Aquí... Endurance. Vale. Endurance a sí mismo. Se mete otra vez el short. Me puede pegar el Karn. Me parece bien. Si me roba una Fetchland, puedo hacerle... Tiene un short de 2. Voy a nombrar blanco con esto. Blanco, verde, azul, rojo. Omnath. Me gano 4 vidas. Voy a hacer Picking. Hay a Omnath. Ahora me voy a hacer Griff menos, pero bueno. Haya pena. Otra Endurance. Vale. Es raro que no me haya pegado con el token de insecto. Se va a palmar el token. Pues ya lo tenemos anulado. A ver, robarnos un Remobile. Zulapods. Me mata un token. Me mata el Jaumoth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaría bien meterme y robarme aquí un anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo hacer 7. Puedo hacer Puente. Y entonces me quedo con 2 cartas en mano. Me había 8. Fue feo esto. No puedo hacer anillo. Puedo hacer Portable Hall. Puedo hacer... Puedo hacer Preordain. Y luego hacer Karn Portable Hall. Y me voy a... Oh, Puente. Me pega el Karn. Me pega de 1, 2, 3... Sí, voy a hacer Karn Puente. Un poco para hoy, hambre para mañana. Pero bueno. Azul. Me voy a buscar. Sí, yo creo que sí. No es muy bueno el Puente. Llevan vos hijos y llevan cosas así. Pero bueno. Va a ser un plan de futuro. Ya nos tiene que matar el Karn. Así que tiene que atacar con este y este. Nos vamos a 8. Ahí, este, ahí, este, ahí. Está complicada la parte. 3 cartas. Un Binding. No me viene bien. Con un Orco. Le puedo pegar un Binding. No. Lightning Ball. Solitude. El Tune me vale 2. Pero... Vale. Ahora puedo coger... Solitude. El Exilio. ¿Puedo exiliar el Gaze? Le puedo exiliar el... No, le voy a exiliar el... El Muñeco ese. Voy a bloquear al Funapod. Pierdo una vida. Gano una vida. Gano 3. Me queda igual. Un Muro. Ahora le voy a pegar el Lightning al Grist. A ver qué tiene. Sacar un Orco. X-Squad. Vale. Se va a poner un Jaumoth. Una Sheol Dread. Mantenimiento. Le voy a hacer... Binding a la Shelly. La de Toch a la Sheol Dread contra este Pairing. Y aquí le pego el Lightning al Grist. Vale. Pues nos tenemos que robar un Anillo. Nos tenemos que robar alguna carta similar. Antes de que él se robe una de las dos Moseijus. Bajar un Jaumoth. Está pinchado. Así que por ahora no hay muchísimo problema. Un Ren. Un Ren no está mal. Verde. Rojo. Todo esto. Pues aquí el puente está trabajando. Hemos quitado las Sheol Dreads. Ganan dos Moseijus y los Grist para ganarnos. Tengo que ir bajando todas las tierras porque si me roba un Anillo no quiero... Lobito. Vale. Una buena. Por favor. Pero está bastante bien. Puedo subir Solitude. Tengo cinco manás. Pedro Cabo. Muchas gracias por el Sub. Me puede atacar con un montón de cosas. Si me ataca con todo... Probablemente no quiera. Tengo Solitude. Al Bren, al Bren, al Bren. Podría decir yo eso... No debería haber dejado atacar. Probablemente no debería. Sí, sí, sí. No debería haber dejado atacar. Ah. Llegó... Aquí está. Verde, rojo... Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer... Hola. Bueno. Ojo, blanco, verde. Robo carta. Voy a fechear a una tierra girada. Me la voy a subir a la mano. El Breeding Pool. Quiero pagar. Hago cuatro daños. No tengo mucho uso de mi maná, pero... Voy a robar una carta. Estoy un poco bajo de tiempo. No tiene ataques. Tenemos un Teferi. Rojo. Me baja el otro Omnath. Fuente por ciclar. Esto era lo que yo quería. Ganamos cuatro vidas. Y voy a pasar el turno. No voy a robar cartas, porque eso significa que no puede atacar. Pero el siguiente turno, el segundo, sí que la robe. Rojo un foot. Vale. Tres vidas. Este me parece bien. Me robo un card. Le puedo empezar a hacer moridillos de... De... Tromna. A ver. A dónde... A dónde va su Bowmaster. A ver cómo ataca. Porque va a ser... Importante. ¿Qué está apareciendo en la Especial de Cuatro Colores? Pues es la primera partida, así que... No lo sé. Le voy a matar todo. Está bien. Yo creo que... Contra UR debe de ir bastante mala. Debe de ir bastante mal. Por otro Jaumoth. Madre gala. Otro Jaumoth. Tengo una vida con esto. Mato eso. Hago plus aquí. Roja, verde, azul. Bajo otro Omnath. Queda el Bosque en el mazo. Voy a hacer Bosque. Voy a hacer Stonebrain. Abo Seiju. O Endures. Prove en March. O sea, solo puede ganar con los Gris a día de hoy. Y con los Bombas. Bajar esto. Ahora le haré Stonebrain al card. Quiero no tener la balista. Es un poco honesto. Ahora le haré Stonebrain al... No sé cómo le voy a ganar, la verdad. Ah, bueno. Con el Brenasix. Buena carta de Brenasix. Sí, bueno. Vale, sí. Le podemos dequear enteros en 14.000 turnos. Sí, a ver. Sí. Le podemos dequear. Pero no creo que nos dé tiempo a hacerlo. Sí, sí. A ver. Es un plan que existe. Pero... Es fácil que me muera. Por tiempo. Empezaré a quitar el stop en su mantenimiento. Tume bastante tiempo. El stop en su mantenimiento está bien. Pero te rascas dos segundos. Bueno. Stucky nos va ganando por tiempo. Tengo que bajar la tierra porque si no me va a volver a atacar. Tiene uno, dos, tres atacantes. Y tengo que hacer el ultimátum de Bren. Ya. Lo voy a acabar teniendo. O sea, no tengo mucho problema en tener otro Bren. No tengo costes dos en mi mesa. Así que el explosivo este... Creo que le gano más rápido. Simplemente haciendo el ultimátum ahora. Y haciendo el... Y haciendo el... El anillo. No sé. Creo. Quizás no tengo razón. Pero... Robo más. Probablemente ya me quiere ganar por tiempo. Pero bueno. Aquí viene otro Bren. Te pego un Bolt. Te pego otro Bolt. No me quedan tierras en el mazo que pueda buscar. Por blanco. Te quito el Halfling. Por esto. Te quito el token. Por esto te subo la Adriada. Me bajo otro anillo. Tiene a Tim. Y menor de... De Bren. Te mate. Bueno, ocho minutos para ganar la siguiente partida. Mmm... No Tissi. Tarda mucho en ganar. Al final. Hemos escondido tras un puente. Partidas tienden a las... Yo creo que no tenemos cartas de banquillo. Mismo plan. Entre la Burkoll y modo agro. Bueno, los Charmas también atacan bastante, eh. Aunque no parezca. Pero sí, obviamente la Burkoll. Parece buen plan. Parece un buen plan. Ya, quizás no son tonterías. Pero es que son tan malos. El del Haven. Halfling. No tenemos que hacer Halfling. Ya valdría uno menos el Obsidian. Solo por cuatro. Parece Gris. Pon un token. Cerurren aquí. Voy a hacer Teferi. Voy a hacer Teferi. Voy a hacer Skling con esa manaza. Bueno, a ver si la mano es buena. Tampoco puedes ahí todo el rato... Me va a matar el Teferi. Pero bueno, me da un poco igual. Le he quitado... Le he quitado el maná. Le voy a hacer anillo. Voy a hacer Omnath. Pero me lo va a matar. Un muro. El Halfling otra vez. Voy a hacerme tres. Voy a sacar el blanco rojo. Voy a hacer orco. Voy a hacer el orco. Voy a robar. No es otra vez el orco. Pero bueno. No me vais para el Halfling. Así que me da un poco igual. No me vais para el Halfling. Conceda. No creo que lo pueda ganar la partida. Y me haré ahora mismo un Jaumoth. Antes el pening de Jaumoth era súper favorable. Porque hacia el Grand Six le matabas todo. Pero ahora... Entre los orcos que son muy molestos. Y los Halfling que no se mueven al orco. Al Ren. Tiene que cambiar muchísimo. Bueno, estamos aquí recortando segundos. A ver si me mata. Posible que me mate. Con un token. Me mata al Halfling. No tiene ataques. Quita los Zulapods. Bajo tierra girada. Tiene que pegar al Ren. No puede pegar a mí. Yo qué sé. No, un ataque en Uma. Me ha quedado un Chor. Tenía el Pendle. Pues ni me he dado cuenta. Bien. No me voy a quejar de que haya ocurrido eso. Voy a 8. Me robo una Fetch. Zulapods. Me robo una Fetch. Sigo jugando. Si no. Yo creo que voy a conceder. Yo creo que aunque tenga aquí el Solitude este. No tengo tierra. Voy a detargar a la tercera partida. On the Play. Turnador Grist. Bueno. Pues... Vamos a la carrera. Con esto... No. Me voy a hacer 3 daños. Hacer... Verde... Verde blanco. Si le tengo que pegar el Binding de segundo. Yo creo que sí se lo voy a pegar. Azul... Me he equivocado. Esta no. Me he equivocado las Fetch. Le quito eso. Ah. Le hemos pillado con las tierras. Vale. Bueno. Quizá el Charmao acaba llegando a puerto. Voy a hacer el Perordain aquí. Voy a hacer Orko. No. Turn the Bottom. Button Top. Voy a jugar este. Voy a jugar este. Voy a jugar la tierra. Y voy a pasar. Probamos dos. Muy bien. Otra tierra. ¿Qué va a hacer? Grist. 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 Vale. Blanco. Rojo. Omnas. Padruplemente incontorrestable. Probacarta. Nos hace un daño. Vale. Mientras aquí un Ren. Que nos viene bastante bien. Voy a hacerlo con el mana de aquí. No estoy contando el mana. La verdad. Voy a matar el Grist. Voy a hacer el anillo primero. 5 minutos. Me debería llegar. Pinto el ya. Le voy a... Venga. Rodrigo decide. Tengo la verde negra. Eso de menos un poco una balista de banquillo. Me ha llegado un retal como tener una partida. 4 minutos. Bueno. Hemos necesitado incluso menos. Aquí la aceleración. Y al haberle matado el Halfling. Ha sido clave. Ha fallado el Land Drop. Y luego ha perdido. Ay. Hemos ganado una ronda. Tengo de menos llevar una balista de banquillo. Sigo pensando que la jaula es una carta bastante floja en Modern. La ronda 2 contra Simo CR. 2-0. Giganta. Voy a hacer verde blanco. Y voy a nombrar rojo. Verde blanco. Y voy a nombrar azul. Para poder jugar el Preordain sin hacerme daños en caso de necesidad. Tengo que hacer Lightning. Pues sale Lightning. Pero me quitas mi Removal. Bueno. A la vuelta podemos hacer Omnath. Omnath es bastante lindo la verdad. A ver qué hace. Voy a pegar un Thoxys. Conjuro tierra. Me mata eso. Va a subir eso. Si quiere romperla. Pierde su robo. Yo pierdo mi robo. Pero me da un poco de hueco. Vale. Me he quitado un robo. O sea. No es nada terrible. Tania con Juro. Gran blanco. Se va a haber hecho a Teferi Minos. Era una mierda. Tiene delirio. Voy a quitarle la saga. Me ha matado el Khan. Pero bueno. Mira. Si no puede ponerme los tokens. Está... Estamos bien. Tras mojones es... Vaya un Land Drop. Que es que tiene algún Removal. Lo más probable es que tenga los dos. Estoy decidiendo cuál hacer. Debería haber hecho... Un Fatal Push no tiene. O no debería tener. Porque podría haber hecho Mite más Fatal. Así que... O sea. Yo creo que no tiene un Fatal. Porque podría haber hecho... Te rompo la... La este y te hago el Fatal. Así que le voy a bloquear este turno. Si ataca con algo que no sea el Tarmogoy. Tiene Removal. Uno, dos, tres, cuatro. En el turno cinco. Así. Faya un Land Drop por el turno anterior. Voy a jugar el Khan. Voy a romper esta en respuesta. Vamos a volver a jugar la partida horrible de antes. La de me escondo tras un puente. Voy a hacer el Burcoil. Me esconder tras un puente y ya está. Por Voseiju. Que creo que es lo único que lleva para... Para escaparse de aquí. En este punto... Al siguiente turno le quito la Voseiju. Ya está. Tiene los Brenan Six también. Pero bueno. Lo que son sagas vas a tener todas las que tú quieras. Pega un tiro al Khan. Voy a ciclar esto. Un Halfling. Hay que evitar que me mate el Khan. Voy a matarle el Mite. Eso es algo que vamos a tener cierta prisa en hacer. Voy a robarme otro Khan. Voy a robarme una carta que no puedes activar. Otra carta que no puedes activar. Lo bueno es que cada menos que hace el Bren es un más que hago yo. Otro Bren. Vale. Me lo deja en uno. Me doy con este. Lo bajo a tres. Y ahora puedo coger mi... Coge el anillo. No está mal. Coge el Quating. El Quating me gusta. El Quating en el mantenimiento le puedo chimpar el Bren. Y ahora a medida que avance la partida le voy a poder quitar tierras mientras sumo el Bren. Sumo el Khan. Busca otra cosa. Una pirita. Vale. Tampoco es un gran plan. Que las tierras que se quite se las va a volver a subir. El Geganta. Esta es muy buena. Esta me permite matarle el Bren. Le mato el Bren. Voy a quitar todos los Bren del mazo. El Bren está trabajando, la verdad. Bren and Seek. Tenía otra mano. Me quedan dos Terminate. Un Lightning Bolt. Quedar esto. Una Voseiju. Ah. Se ha rendido. Tenía bastantes outs mi oponente, la verdad. Pero bueno. También el Bren and Seek con el Omnath le ganaba en pocos turnos. Yo creo que ha concidido pronto. A meter los Charmados. Buenas, Josebe. ¿Qué tal? Contra las Salas y eso son bastante buenas. Los Removables también. El Aburko el... El oponente es que se ha desconectado. El Kair son buenos. Acceleración. Los Kair no son muy buenos. Tampoco son horribles. El Hating está bien. Porque son mejores con Utopías. Pues quitar dos Teferis. ¿Cuáles en Legacy en el Four Seasons? Pues no lo sé. Llegan a... Probaré. Llegan un torneo de tienda con la Painters. Una Painters con Ranimar. Quiero probar la Azul Negra. Quiero darle más vueltas a la Green White. Creo que la Green White es buena. Pero... Tampoco me tira todo lo que debería. Halfling Preordain. Bien. Voy a bloquear. Y me deja... La Omnath Mascar. ¿Veis alguna vez que odio el Ragabán? Sí, ¿no? Yo creo que alguna vez lo he mencionado. Uh. Esta partida... Pinta fea. Puedo hacer Removal a la Vuelta. Y... Sí, sí. No. La Full Negra es Azul Negra. ¡Ah! 4, 2, 3, 4. Mira toda la pinta. Van a Curtir. 6. Me vi a 8. Este mal muerto. Además, Ragabán haciendo cosas de Ragabán. Con malo para mi oponente. Me hiper muero, ¿no? Súper muerto. ¿No? Mi oponente me ha jugado 1, 2, 3. Su turno 3. Me ha jugado... En vez de 6 manas, que es lo que debería de tener. Me ha jugado 8. Y eso que no ha fliceado. Pero bueno. One more day, Ragabán. Siendo la mierda. Mete el Portable Hall de Base. Me gusta tener un Removal de Banquillo. Porque no llevan Removal de Banquillo. Te puede costar la partida. Esto. Aquí tienes ahí roja, blanca. Y aquí tienes heridas. Blanca. Blanca azul no tengo. Me voy a quitar el Teferi. Teferi está bien, pero creo que los Removal son un poco más premium. Tengo uno de mis dos poderosos linings. Voy a telegrafiar mi plan. Un poco mierda, pero es lo que hay. Algún Dismember. O sea, seguro que para jugar Dismember no juego otras cartas. O sea, tengo un montón de cartas que son muy buenas. Mucho mejor que el Dismember en Modern. O sea, puedo jugar Prismatic Endings. Puedo jugar Pacto Sile. Puedo jugar Purgas. Y en un mazo que lleva blanco y rojo. El llevar Dismember es un poquito flojo. Bren y 6. Voy a sacar verde. Ver esto. Y voy a decir que quiero azul. Bueno, ahora ya solo me queda robarme algo gordo. Fechea. Yo creo que le mato el Bren. Si no fechea, no hago nada. Robaban con Dash. Vale. Vale. Qué extraño todo. Un poco extraño. Aquí estaría guay cogerse el Keruga a hacer Pup. O el Dorian. Heimwarmite. Vale. Ya tiene bastante mana. Te voy a abrir la tierra a la mano. Pues bueno. Es un problema para el futuro. Ahora, ¿qué opinas sobre la carta para Antiroforsen para Mod? Está bien. No me parece brutal. Es una carta de coste 3. Un poco así. Pero cuando me lo han jugado, no le he puesto quejas. Me ha parecido de centilla. A ver qué ocurre. Terminate con tomate. Podría ganarme las vidas, pero me da un poco igual. Ah. No me ha quitado el Binding. Ahora voy a sacar el Triomay Sky. Una tierra. Le puedo hacer doble spell. No. Tengo que buscarme rojo. Rojo. Verde. Voy a pegar un Lightning al Bren 6. Para que no me haga el Ultimatum. Un poco mierda. Pero bueno. Así voy a poder bajar el Charmau. Cam este no está mal. Cam este está bastante bien, la verdad. Todo. No. Le voy a hacer. Le voy a hacer el Charmau primero. Me quitarán aquí la verde roja. 4-4. Me mata en 3 turnos el amigo, ¿eh? Vale. Me voy a matar esto también. No. Voy a meter un Triomayas. Voy a Bosei Hu. Tena de 4. No sé si os roba este turno. Coge el Yagantan. Y quita la tierra. A Bosei Hu. Bosei Hu Endures. Es lo que ahora mismo me está complicando un poco la partida. Puede pegar. Puede bloquear. Y hacer anillo. Lo puedo hacer. También le puedo hacer. Puente. Tatura. ¿Qué problema es esto? Si me roba una tierra le hago puente. Tengo igual. Le voy a hacer puente. Le ha gastado los dos Hangwai Mites. Esto es mucho mejor incluso. Verde, rojo. Puente. No. Nos volvemos a esconder tras un puente. La verdad es que el puente está trabajando bastante esta liga. Lleva un tercer mite. Si lo lleva. Pues bueno. Haya pena. No creo que lleve un tercer mite. Podría ser. Robaban. Si no me roba nada. Bueno. Bueno. Pues te feria. No lo puedo jugar. Ah, sí. Sí que lo puedo jugar con él. Vamos a jugar. Lo puedes jugar, ¿eh? Oponente. Ah, no lo ha jugado. La isla. Y voy a hacer algo. Puede matar con la isla. Puede hacer Bren, Bren. Puede hacer Bren, Bren. Bastante posible. Que la pirita se la haya quitado. Teóricamente puedo perder. Tengo otro mite, pierdo seguro. Llevo otro mite, sí. Tres mites. Cartaza. La verdad. Quita la pitting. Ahora me puedo hacer Boseijus. Boseijo al puente. Tercer mite. Y ahora voy a bloquear. Y me va a hacer Boseijo después de los bloqueos. Muy bien. Bien jugado, oponente. Has hecho muy bien tus cosas. Es el problema del Karn. Que es súper bueno contra combo. Pero es súper malo contra el mazo de midrange. Voy a montar por una cosa ahora mismo. Venga. Vamos a poner tercera ronda. A ver que con el mazo de este. Las rondas, la verdad. Muchísimo. ¿Qué me contáis, gente? Gente, ¿qué tal vuestro fin de semana? Han pasado cosas interesantes. Ahora ya empieza la temporada de mod. Esta semana ha sido salvaje, Manu. ¿Qué has hecho para que seas salvaje? Le cae tranquilo. Bueno. Un par de remobiles. La que tiene fuera funcionando fuera del mall. Hay todas las fiestas allí, hijo. Sí, a ver. Yo creo que el físico se tarda en adaptar bastante a todo. Yo este fin de semana voy al Four Seasons. Y espero que la gente juegue, yo que sé, mazos que deberían de estar muertos. Yo que sé, Hammer o Creativity. Tengo ganas de probar la semana que viene. Un mazo con... Un mazo con... El encantamiento nuevo. El verde que te roba cartas. La finiti esa. Me parece bastante loca. En mi tienda hay URs. Bueno, está bien. Voy a hacerlo ahora. Bastante UR así. Si hay bastante UR, juega a Latrón con los tres Cityscape de base y les aplasta. A Latrón con los Cityscape aplasta que da gusto. Voy a hacer aquí un pre-ordene inocente. Y al siguiente turno le voy a ver azul-rojo. Salta maná. No tengo todos los colores para hacer lo que yo quiero. Así que me voy a buscar el trío Magiskai. Le voy a tirar un mazo a la cara. Verde, azul, rojo, blanco. No me puede hacer un... Tiene que hacer counter spell. La tenéis tan tan y va a hacer, pero bueno, no tengo tierra. Esto es para pegar uno en Holy Hit. 3x1. Me ha pegado un Lightning a mí, estando a 15. Así que lo firmamos. No quiero bajar estas cartas si no estoy a prueba de spell piece. Así que vamos a seguir bajando a Omnath. Hacen cosas. 2x1, again. Ahora mi oponente no ha jugado ninguna carta que le dé ventaja de cartas. Así que... Puedo acercar... Puedo hacer... Voy a hacer anillo. Se ha robado la tierra. Me puedo hacer su belti. Voy a hacer anillo. Esto está bastante sano. Bueno, está bien. Esto lo que quiero es un oponente que no te mete presión. Voy a robar una cartita. Una Monoblack. Un día más. Nací siendo Nací. Se ha robado la tierra. Así que el turno anterior no tenía contra el spell. Aquí le puedo hacer Teferi. ¿Le puedo hacer Karn? Voy a hacer Solitude. Voy a tener un montón de spell piece en mano mi oponente. Lo que queríamos. Karn es una mierda en este pairing. Así que... Voy a hacer Teferi y que no tengas más respuesta. Después de Solitude, pero le voy a hacer el Bones. Ya le ganó bastante ventaja. Bueno, tengo cuatro Removals. Y si no me muero por mi propio anillo, yo creo que está bastante bien la partida. Voy a ir cada el Karn. Voy a ir fechando en respuesta. Me mata eso. Vale. Parto Removals. Se ha robado la Babel. Sigue teniendo... Hay un Solitude en mano. La carta. Yo me hago un daño. Teferi. Se sube el T. Vale. Lo pongo arriba. O tierra. Tengo Atawara. El Binding. Me voy a robar el Teferi. Así de chill. Voy a hacer plus. Y ya está. Parece buen combo. Teferi y el anillo. Si me hace algo que necesite respuesta, tengo la Blanca Verde para buscarme. Las precios. Mira, eso es a la buena. El siguiente turno es hacerme dos daños, robar dos cartas, un Mortide. Vale. Pero bueno, ese Mortide es carne de cañón. Ahora miramos las listas. ¿Qué tal tiene esto con 22 lands? Pues la verdad es que ni con telas tierras. 22 tierras y 6 aceleradores. Bien, supongo, ¿no? Jugamos un millón. Me lo subo a la mano. 2, 3, 4, 5. Bajo tierra. No me quiero descartar, así que voy a jugar esto. Voy a hacer Solitude. Acabo esta partida, ¿no? Bueno, yo creo que ya, yo creo que con 7 cartas Teferi gano, ¿no? Pensé que gano esta. Bueno, pues yo creo que no voy a banquillar nada. Los charmados son flojos. El resto de cartas... A ver si nos quedamos. Bueno, tenemos aquí un par de pararrayos. Nuestro oponente nos ha hecho un ragabán y no se ha bajado más presión nunca. Y eso, pues, se nota. Al final las partidas que pierdes son las que te hacen bicho, 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 counter, counter. Expressive, Expressive. Y eso no ocurre. Not bad. Buscar en el bosque. Aquí, pues, le obligas a pegarte un Remobile. Si no, pues, si no lo tiene, le vas a empezar a jugar cosas en curva. Azul, rojo. El conejo no sabe qué mejor que tal. Pues no sé lo que hace, la verdad. Verdein. Me ha quedado cobrar dos. He leído que la carta existe y la leí en su momento, pero ya no me acuerdo lo que hace el conejo. Me lo mató. Mountain Permanence you control. O sea, que esto en el turno 2 es un 2-2. En el turno 3 es un 3-3. Ah, no, no, no. Non Land Permanent. Tenemos esas cosas, ¿no? Para que esto sea bueno. Me refiero en el turno 2 es un... No sé. Para construido. No estoy yo muy seguro si me convence. Viene aquí... Blanco, rojo. Porque permanente no tierra. Sí, sí. Por eso que tampoco... No. No sé. Me he equivocado, pero, o sea, que tampoco es ahí el fin del mundo, ¿no? La carta esa. O sea, tú lo bajas, es un 1-1. Para que sea mejor que un Tarmo, tienes que tener 4 permanentes no tierras, ¿no? Al menos en Modern. O sea, en Pioneer, si juegas Boros Convok o alguna cosa así, pues entiendo que es otra película. Pero en Modern... Una mierda aquí, jugar así... Sí, sí, vale. En Mazos que tiene muchísimas cosas, pero que en esos Mazos no son los que suelen querer jugar ese tipo de cartas. Tiene pinta que el componente tiene aquí un Subelti. Ya tenía cartas azuras. Sí, sí, a ver. No está mal. Pero que en Modern, por lo menos flojillo. O sea, no terrible, pero no podemos decir que sea estelar. O sea, en el turno 2, 1-2-2. Y te hice un anillo. A ver, puedes jugar. Hace un tiempo jugamos la... Jugamos la... La Boros Convok. Vale, pues te voy a hacer anillo. O sea, la carta no es mala, pero lo típico. Modern tienes que tener... O sea, mejor que un Tarmo Goy, seguro que no es. Vamos con la Yanura ya. Y sí, a ver que... El problema es que sea una carta buena por sí sola. Voy a robar una carta... Claro, o sea, mi problema es ese. Que cuando tengas ese bicho gigantesco, él la tiene que darte idea que ya has ganado. Ayer lo hablaba justo. Porque también había salido otra carta. Bueno, estamos hablando de este conejo, por cierto. No hace resistencia y igual número de parientes que tienes. Pero, por ejemplo, ayer me preguntaba sobre una carta azul. Que convierte todo en esta. Lo puedes jugar con Flags por 2. Y entonces, con la criatura de tu oponente... Gana... Bueno, se vuelve un 1-1. Y para mí la cosa es que... En Modern, las cartas tienen que... O sea, cuando tu oponente tiene... Ya no hay las típicas partidas donde tú tienes dos Tarmo. Y tu oponente... O sea, la típica partida de tres Tarmos y un Jerarca. Versus tres Tarmos y otra basura. Sino que... El que va ganando en la mesa, va ganando siempre. Y entonces, eso es lo que me... Le dije. Y encima, no le niega habilidades. O sea, tu Omna sigue haciendo cosas. Tu... El resto de tus cartas siguen haciendo cosas. Vamos a hacer... Vamos a ciclar el Trioma este. He perdido dos vidas este turno. Un Karna. Ahí va el Trioma. Mierda, aquí tienen las fechas estas. Pero bueno. Lo bueno es que al siguiente turno le puedo hacer... ¿No has metido nada contra el anillo en el train? No, creo que no. Tienes que pegar un Bolt al Ren ahora. Hacer Subelty, vale. Pues yo te voy a hacer Bolt al Subelty. Bueno, para que tengas que hacer Bolt a mi Ren. ¿No tienes el Bolt? Vale. No, no he visto nada contra el anillo. Tienes que hacérselo... Si no tienes un Remover, se lo tienes que hacer al Ren. No, joder. Qué sobrado. Sobradísimo mi oponente, eh. Una tierra. Fantástico. Un Jol y al Ren. Tiene delirio, pobrecillo. La desgracia, eh. Tendría que haber fecheado ahí. Bueno, tengo la isla. Pero sí, quizá tendría que haber fecheado este. Tienen anillos Prem Bother. Bueno, no es el mayor problemón, pero... Tampoco es hiper gratis. Cinco. Tiene un Ragabán. Me voy a cinco. Uf, estas tierras tengo. Me voy a descartar aquí dos tierras como puños, pero bueno. La partida, pues literalmente, hiper mega flodeaos. ¿Qué ahora entra el Teferi este? Sí, a ver, las Monoblacks son bastante buenas, eh. Solitude. Voy a mirarme a robar Solitude. Es muy jodido, eh. Al vuelvo el Ragabán. Tendrá otro counter. No tiene pinta. Tiene un Spell Pierce. Bueno, tiene un Spell Pierce. Uno, dos, tres. Mejor que dejarme la fecha. Voy a dos. Voy a hacer esto. Pues sí, me robo un Omnath. Bueno, mi oponente aquí puede tener un Holy Hit, pero yo creo que no. A ver. Si no tiene, mala suerte. Es que no hay más. Yo creo que tiene un Spell Pierce. Me gano unas vidas. Y me gano el Mana. Es la básica. Ferry menos el verde. Voy a pegar Spell Pierce. Si me pega el Spell Pierce, lo hago con Spell Pierce, con el azul y el rojo. Bueno, hemos aquí remado fantásticamente esta partida, eh. A pesar del hiper flodeo. Creo que he hecho la habilidad del Bren. Sí, a ver, al final con el Bren te flodeas y... Además, hemos robado muchas cartas, hemos robado pocos hechizos, pero bueno. El que hace el Bren, no, no, no. Justo lo acabo de decir que se me ha olvidado hacer el Bren. Se me ha pasado entre tanto... Entre tanta euforia. Porque si os habéis pensado hacer algún top de cartas del Drain, aunque no sea solo para modder. Aunque no sea solo para modder. Podemos hablar de las cartas. Pero... Bueno, es muy mala, ¿no? Blanco, verde... Ahora es que nos estamos robando la boseiju cuando queremos, eh. No, no soy muy experto en general en evaluar cartas. Porque el problema es que siempre las veo desde mi punto de vista de que me gusta jugar mazos de combo. Azul-rojo. Azul-rojo. Entonces, siempre... No soy bueno en evaluar cartas para mazos. Sí, sí, a ver. Tiene huelatro natural, pero bueno. Viene papá. Bueno, tenemos un card turno 3 que también es bueno, eh. Hacemos card, liquid, metal y... Capitán general. Lo cierto, eh... ¿Te llegaron las cartas? ¿O no has admirado? He cogido una torre. He cogido un Ketria. Esto ahora ves mejor la pro. Es hícito, la jesca hay para meter prismatic y los verdes. Yo creo que son muy parecidas ambas, ¿no? O sea, que no hay mucha... Mucha diferencia. Voy a coger el verde. Todo perfecto. Muy bien. Me alegra. Ahí... Que todo bien. A de nada, joven. Lo único que me faltó, ya te dije, la Titania esa que se traspapeló y... No pudimos hacer nada. Eh... Me puedo coger esta. Si me hace Karn y me mata mi Karn. Eso es peor. Pero... No, me voy a coger... Me voy a coger la Dampin por ahora. Que si consigue matarme el Karn, se la... Si tiene Tron, otra vez. Ya te comentaré a ver si hablo con Jaunabon, que vi en Virgen Minha. Pues muy bien. El otro... Le hemos mandado ya cartas a Jaunabon hace poco. De ahí de anillo que no hace nada, ¿vale? Bueno, ahora le voy a hacer el encantamiento. Vale. Me ponen que ha concedido. No tenía el Tron y se ha muerto. ¿Por qué? No es muy bueno contra Jaunabon, pero el Karsic es bueno contra los mazos lineales. O sea, contra Dredge, contra Tron, contra Amulet, contra todas esas cosas. Pero que también es bueno contra los mazos lineales. No es bueno contra los mazos lineales, pero sí contra los mazos lineales que juega nuestro oponente. Esto pues quitaron un par de solitudes. Decía por si queréis alguna cosa. No, le mandé cartas hace poco. Ya, bueno. Tener tres colores a la prueba, ese es un problema. Pero, bueno, yo creo que tampoco es el fin del mundo. El resto de cartas. La Damping. Te puedes meter la Damping. Está bien. Estás lenta. Te puedes meter la Piting. Las actitudes son como terribles, ¿no? Te voy a meter el Mite. Te voy a meter la Piting. Me voy a quedar con esto y con esto. No es malísimo, pero no te puedes quedar sin tus anillos. Tengo la Piting esa. No sé. Tienes esta mano, es un Mulligan. Pero bueno, si le pillamos el mapa o algo así. Burner lineal. Porque no creo que sea bueno en esos emparejamientos. Burner lineal. No, no es un mazo lineal. O sea, es verdad que Burner tiene un plan, pero no es... A mí no me parece un mazo lineal. Voy a hacer esto. El Besitz tiene buena pinta, sí. Ahora voy a alcanzar el Tron. Los mazos Besitz quiero probarlos. O sea, ahora terminamos la liga y charlamos un poco de dos cositas. Hacer un Talisman, ¿no? Otro Warping Wave. Bueno. Bosei Hu. Tiene dos Power Plant. No me gustaría tener que hacer eso. Nombrar una de las cartas. Tampoco me avanza nada. Voy a robar ellas. Teniendo esto. El ojo blanco. Vino papá. Creo que le voy a hacer... Es mejor el Quating, ¿no? Que el Stone Brain. Me lo puedes romper con un Mite. No, no puedo romperlo. Me lo puedo romper con un Mite. El Quating le dejo sin tierras. Voy a cogerme el coche. El Besitz el Legacy era buena la Nausean o algo de combo. No lo sé. No. No. No tengo muchas expectativas puestas en esto. Es posible que sí. Pero puedo hacer un Crisol. Tienes un Crisol de mundos. No es una gran carta. Vamos a hacerle el Minding. Tu Crisol. Vamos a hacerle Kill Metal. Voy a convertir el Bosque para que no tengas verde. A ver. Para ganar a Tron, el Kame es muy bueno. Lo matas con Bolt. O sea, tengo esta carta que no hace nada, ¿no? O sea, el convertirle el Kame y hacerle Bolt me parece una mierda en comparación con cualquier otra cosa que puedas hacer. Creo que los dos puentes se me hace el Sheldro, pero es que si puedes poner el token es literalmente otro de los cuatro, sea el Dread. Bueno, sí, sí, pero a ver, en Modern. O sea, no es que sea mala jugada, que simplemente es mejor usar esto, porque el Bolt mata a un Khan y cosas así, y no le rompes una tierra. Que es la razón por la que eso importa, o sea, no le rompen la tierra y... Tenemos un torneo de... un torneo gordo aquí en octubre y no sé si ir por Modern o por Melgazi. A ver, lo del torneo ese gordo que tienes, no puedes jugar los dos. O sea, yo jugaría los dos torneos, pero entiendo que quizás no se puede. Quizás coinciden en el día. Sí, el combo, sí, sí. O sea, es posible... es posible que sepa que hay un combo con Kyler Will. Aquí... ¿Cómo vamos? Dos, uno, tres, uno. Mira, tengo aquí un paquete de cosas que me ha llegado hoy. Voy a abrir luego. Luego lo abrimos, pero... Tiene pinta que el oponente me va a dejar aquí tanqueado. He dicho, mira, estoy cansado de la vida. Estoy agastando. Vamos a abrir el paquete este ahora. Está bien envuelto. Oponente, por favor. Libérame. Nos quiere dejar aquí hasta que se acabe el tiempo. Seguro ya. Una cajita de estas de Cartrader. Más de la mitad. O sea, casi todas las cartas no son para mí. Pero sí que hay cosas para mí. Qué chula la caja, la verdad. Esto. Ah, por eso me han mandado la caja esta. Me toca. Ah, qué suerte. Pues ahora lo miramos. Y me hace cart... Un pool de cartas. Bueno, es para un amigo unas cartas y para mí el resto. Bueno, voy a estar aquí con tus dos cartas. Un amigo ha pedido esto. ¿Cartas funciona bien? Sí, funciona bien. Me gusta. Te puedo romper incluso la bossa y hu para recuperarla. Pero no creo que sea necesario. Hayanura. Voy a hacerte feri. La carta lo que hace es que acumula las cartas que compras sin pagar gastos de envío. Y luego te las manda. Y bueno, en este caso... Yo he comprado muy pocas cosas. Pero las cosas que me he comprado están chulas. Pues bien esta carta. Porque es para un amigo que colecciona goblins. Está ganando detrás. Pero aquí pone... Bueno, pone Shuffle Shifter y Changeling. Por lo tanto, es tipo de criatura goblin. Sí, sí. A ver, el carne ese de turno 4 ha sido la hostia, claro. Pero bueno, esto es una carta de la planeche. Vamos a ir por aquí. Dos pantanos básicos. Las cartas que justo yo quería. Bueno, te está preguntando cuál es el nombre de mi mazo. No. Carmentals. No lo tendría en su guía de banquilleo. Luego, por favor, oponente. Déjame ya... Concédeme. Y sí, a ver, en el momento que a Tron le haces eso y no te ha ganado. Tendría que hacer un car de vuelta. Pero bueno. A ver, ¿cuál es el plan de mi oponente? Proba, se lo piensa. Pero mi oponente se quiere montar el mazo. Y dice... Voy a montar el mazo que juega mi rival. Y... Cinco turnos. Entonces el turno 7. En el turno 13 está muerto. Bueno, el turno antes. Esto es muy raro. El oponente me ha dicho... What your name deck, please. La persona es... El oponente es español. Bueno. Sí, vamos a seguir mirando cartas. Una de las cartas que me ha llegado, por ejemplo, es esta preciosidad. Para los mazos de Besitz de... Una llama Mothwil verde. Cuando salió la carta dije... Wow, esto fue en Japón. Me compré un par de estas. Y luego, pues... Ah, era español. Me ha dicho perdona. Ah, el Magic Online ha explotado. Demasiado poder de baraja. Bueno, sí. Las cartas salen siempre muy caras. Pero luego... No tengo ni idea de lo que le ha pasado al Magic Online. Pues un amigo me ha pedido que le comprase una Jaume of the Modern. Así que bueno, pues... Hay aquí Endurance. Lobos jóvenes. Muros de raíces. Sepatra. Osei-Hus. Una Celtics Evolution. Unos Bomb Masters. Un Temple Garden firmado. Otro Osei-Hu. Otro Bomb Master. Esta carta para Darío que colecciona Goblins. Porque sale un Goblin. Una cosa que se llama Magic Minigame. Minaroes. Sí, sí. Lo estoy repitiendo. Literalmente diciendo lo mismo que he hecho antes. Esto... Se ha quedado pillado, ¿no? Mira que ha explotado... Ah, no. Voy a poner aquí el mazo. Ya he terminado de contar esto. Y ahora he terminado la parte. Una cosa que se llama Minaroes que... Yo que sé. Hace cosas. Para Darío. La Gaia es esta. Unos Polutes Delta. Esto tampoco son para mí. Literalmente. Para mí. Hay muy pocas cartas. Jauboth. El Venturus. Para mí. Esto sí que es para mí. Dryad Arbol. Endurean. Surborg. Unos Blue and Mars. Unos Trangel Root Geist. Unos Prismatic Vista Foil que son para Ritchie. Para Ricardo Sánchez. A Camille Weiss. Un Pederhaven. Y otro Grist. Y esto es lo mío. Míos son los dos rayas de estos. Foil Hapo. Luego me he pillado... Una Yami Maya que es un Fangon Forest. Que la verdad es que me encanta el dibujo. Ahí con Ellen dando vueltas. Una hoja de Morgul. Que es el Shadowspear. ¿Qué dibujo de la Adriada? El de Nassif. ¿Qué dibujo de la Adriada? No, no, la normal. No sé. Esta es la que compramos, ¿no? Esta es la que me mandaron comprar, la verdad. Esta no parece un bosque del todo, ¿no? Es un poco más... Es la intermedia. No es la Foil de... Pillo una Minamo Foil también de estas. Que no valen nada. Y me he pillado... Para odio de alguno del chat, seguramente. Porque sé que no le va a gustar. Cuatro reales Foil de estos. El Monte del Destino. Que molan que flipas. Y unas Islas Foil de estas de... Margal y Villanoff. Ha sido el esto. Al final, tengo como 10 cartas. Y la gente tiene muchas más. Pero... Modern... Omnath Karn. He pillado una Hemstone de estos anillos. Sí, a mí me gusta también. Tienen una en Júpiter Norte. Pero es de esas del Foil. Es extraño. Y la tiene a 700 euros. Y... Paso. Así que, bueno. Me tenía que pillar una Hemstone, pero... Sí, a ver. Este real no me gusta. Me hubiese gustado porque hubiese sido Malakuts. Lo del real. Y es verdad que tal. Pero los seriales, el dibujo, me gusta mucho. Y, por ejemplo. Compré sin querer cinco. Porque me equivoqué en el pedido. Y, literalmente, han subido cinco pavos ya. Desde que los compré. O sea... No sé. Las cartas de esos anillos tienen bastante. Quizás luego ni los juego. Pero con este fin de semana, lo que sí es seguro es que si voy al Four Seasons y juego de reales en el mazo, que tiene bastante pinta, voy a... Voy a jugar... Voy a jugar... Voy a jugar esos seriales. 700 es que locura. Bueno, a ver. Es que la que tiene en Júpiter Norte es de Star Foil no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? O sea, es carta especial. No es... No es una carta normal y corriente. Es una Hemstone de esas súper raras. Pero puedes comprar la misma Hemstone en Foil por 30 euros. Es simplemente jugatrón. Es una mano especulativa la que tenemos aquí, pero nos hemos cagado con carne. Así que mucho mejor todo, claro. Ayuda a la vida cuando te robas lo que quieres todo el rato. Mi mano era especulativa de si me robo un carne, gano. Así tengo una mano rápida de Omnath y tal. Torre... No tengo mana para hacer carne y algo más, pero puedo hacer... Hacer indato a Triome. Azul, blanco, verde, rojo... Voy a hacer carne a Dampinesphere, así que voy a hacer... Carme el... ¿Qué tría Triome? El Raugen, azul. El Raugen. Voy a hacer carne y Dampinesphere. Al menos este turno. Y luego, pues ya veremos a ver qué ocurre. ¿Carta que me puede punisear? Pues el... ¿Puede punisearme un card de mi oponente? No, no mucho, la verdad. ¿Puede punisearme un... Un card de 7 solo? Bueno, pues... ¿Queréis ganar a Astron con Elementales fácilmente? Pues yo metedé la jugada de esta versión. Para que lo aclaro, esta versión, pues no va mal. Me voy a meter la Damping. He quitado otra vez los Solitudes. Ya está bien. Pero... Voy a quitar un Teferi. Aparente se ha quedado con 7 cartas. Necesito una mano un poco mejor. No, es... Bastante bueno el Teferi con los dragones. Voy a sacar rojo-verde aquí. Bueno, si vamos al turno 3 y no nos hemos muerto, quizás ganamos. En principio llegamos al siguiente turno a hacer esto. A sacar azul-rojo aquí. A hacer pre-ordene. Ay, no tengo blanco. Pero bueno, está bien. Es justo. ¿Puede haber jugado este? 1, 2... Podrías lo jugado, ¿no? Podrías jugar el dragón, ¿no? Por 3... Me vale 2, me vale 5... Sí, podía jugar el dragón. Joder, qué malo soy. Sí, sí, o sea... Pensaba que no llegaba, pero sí, sí. Le quería dar una oportunidad a mi oponente. Podría haberle untado fácilmente. Ojalá este me va a hacer 2 daños. Si me voy a quedar con el binding aquí... Sí, sí, podía jugar el charm-out. En mi cabeza es una jugada de turno 3 y claro, al haber hecho el ramper, pues... Corría un poco más. Voy a romper otra tierra del tron ahora. Luego va a hacer... Ah, voy sobrado. Podríamos haber hecho charm-out de segundo. A ver, también llevamos 3 puñeteras cartas contra el tron de banquillo. O sea, llevamos 3 dragon-acos. Es... Para hacernoslo mirar. Mira con los teferis. Podemos hacerlo. Por eso no me quería quitar los teferis. Si nada, le haces charm-out. Un anillo, vale. Me robo tierra. Sí, sí, si me robo tierra, le hago otro charm-out. No, no me robo tierra. Voy a ponérselo aquí. Voy a nombrar rojo. Voy a hacer pitting. Voy a nombrar anillo. No, no, no me da el maná, ¿no? O sea, me faltaba el maná para hacerlo todo. Yo no he jugado el charm-out a tiempo. Habría sido otra partida, pero bueno. ¡Chu! Pues, bueno. 4-1 bien rico. Bueno, es periód contra Junt, que me parece razonable. Hemos ganado a UR, que está bien. Al final suele ser un pelín decente. La verdad es que el karma es muy bueno, pero el resto de nuestro mazo sí que es bastante bueno contra UR. Hemos ganado a... ¿Contra qué hemos jugado la primera ronda? La primera ronda que la partida se ha alargado. Ah, contra Jaumov. Bueno, el karma ayuda contra Jaumov, la verdad. Tampoco es decisivo, pero ayuda mucho más. Sí, contra Jaumov. Y luego, pues, a Dostron, que... Bueno, pues... Solo decimos la palabra dragón. Así que... Bien. El mazo no ha estado mal. Me gustaría llevar una balista de banquillo. Esta carta me parece como súper floja. La saga Junt puede ser del mejor del formato. Está bien. Me parece un buen mazo. Pero... Luego lo juegas y... Y me parece una mierda. Pero... No lo sé. No sé. Siempre que lo juego me parece una basura. Esta carta la metería de banquillo, seguramente. La jaula me parece súper floja. No antes jugaría este banquillo de cara al futuro. Metamorfo tampoco me parece malo. Pero bueno, ya no sé qué quitar. Una carta que me ha gustado bastante últimamente. Le copias el anillo al otro y tal. Pero bueno, me ha... Me ha parecido decente la balajita. La semana ha funcionado bien. Los removals. El Prismatic Ending. O sea... No me gusta nada el Prismatic Ending. O sea, que podrías jugar otro Utopía Sproul. Perfectamente. Y ya está. Está bien llevar removals. Pero eso. También puede llevar más preordains. Yo creo que aquí... Estas son un poco las cartas que te bailan. El resto de las... De la base es inamovible. Bueno. ¿Quieres jugar más preordains? ¿Quieres jugar más utopías? ¿Quieres jugar menos Prismatic Ending? Pues bueno. ¿Quieres jugar más bolts? ¿Por qué no llevas Tormods? Ah, pues... Literalmente porque creo que he copiado el mazo. Y la persona a la que se lo he copiado no lleva Tormods. Pero sí. Debería llevar más Tormods. Sí, sí. A ver. Ya te digo. Puedes jugar más bolts. Y no hay ningún problema. Bueno. Pues si haces esto tienes que quitar otra carta al banquillo. Ah. Ya os dejo a vosotros con la decisión. Pero bueno. Esta seguro que la metería. La Dampinesphere está bien. Sí, puedes hacer Cáliz y Cerebro. O sea, la Tormod no está mal. Hay veces que te salva. Literalmente. Hay una vez jugando contra la UR que he pensado en cogerme la Tormod del banquillo con el card. Pero parece ser que si no la tengo pues es más difícil. La Tormod te permite reciclar algún artefacto chungo tuyo. Utopías Prost me han gustado bastante. El Ramp. A ver. Ten en cuenta que el Halcing está muy bien pero muere siempre. Y el Utopía es un Ramper que no muere. O sea. Al final tu mazo. En comparación con una Omnath normal. Ha subido mucho la curva. Entonces el subir la curva. El tener más Ramp. Te da mucha ventaja. El tener más maná. Y luego con el anillo cuando te robas muchísimas cartas. Es muy importante. El Titán Quebrador lo veo necesario para los Mirrors. Si no el card es mucho peor. El Titán Quebrador. La versión que me he bajado. Lo llevaba y no me gusta nada. Porque. Es mi experiencia contra el Mirrors. Si tu oponente. Si haces Titán Quebrador. Y tu oponente te lo mata en respuesta. Con un Solitude. Es posible que te quedes tú también sin Tierras. Y. Creo que. Con el card vas a poder ganar. No es una carta. Eso. O sea. Puedes no jugar banquillo. O sea. Puedes jugar. Literalmente. Meterte el Sundering. Meter otra carta. Y quitar los Charmas. Y literalmente jugar 15 cartas de banquillo para el card. Está bien. Al final tu mazo es súper sólido de base. No es. No es ninguna locura. Pero bueno. Yo creo que es un poco. Esta carta no me gusta mucho de verdad. Pero bueno. Entiendo que. Algunas veces te salva la vida. Si te hacen. Vos hijos de la Tierra de Utopía. Bueno. Intenta hacersela al bosque. ¿No? O sea. Intenta ponérsela al bosque básico. Y ya está. Que llevas. 11. Esto. La verdad es que la Misty Rainforest tampoco me gusta mucho. La carta de la Isla me parece horrible. Te gusta la Sacred que es de las mejores tierras. Y los Triomas. Tampoco estoy muy seguro que esto sea la mejor combinación de Triomas. Quieres un Trioma verde. Pero. También me gusta. Me gusta bastante el otro Trioma. En vez del blanco o verde me gusta mucho el. El. El Rauguin. Pero es verdad que el Rauguin no te busca la Misty. Si quieres jugar aquí más cartas de banquillo. Puedes jugar las 15. La L es de base. No es extremadamente buena la L es de base. Y el Hall me gusta. O sea. El tener un Remobile por un Mana me parece bueno. Hay gente que no jugaba. Y a mí me parece como súper mega bueno. Poder matar un Shredder. Un Ragaban. Un. Yo que sé. Algo que pasaba por ahí. Un Doughty. O sea. Tampoco hay nada mucho mejor. La Balista cuando tiene mucho Mana. Y el Hall cuando tienes poco. Pero bueno. El mazo me ha parecido bien. Y yo creo que sí. Yo creo que. Y solo digo que puede ser. O sea. Jugando. Jugando la de 80 cartas. Que puedo llevar dos Triomas negros. Me gusta llevar el Bug. Y el. Y el Rauguin. Que se complementan. Pero entiendo que aquí. Necesitas que tu Misty te encuentre el Trioma este. Así que es. Estas cosas. Yo creo que bien. ¿No? Ha hecho lo que ha debido el mazo. Ha trabajado. Más de estos. Más de estos. Más de estos. Ya puedo meter. Que es lo que hemos dicho. El Sundering se puede meter. Un poco así. Bueno. No soy muy fan del Sundering. Ya os lo digo. Pero bueno. Y puedes meter. El. Metamorfo. Tampoco está mal. El metamorfo copiando los Furis. Bastante chulo. Que puedes hacer cualquier cosa con esto. Y.